Vale, y ahora que entras un poquito en el tema de las proteínas, los hidratos La proteína la vamos a dejar para un poco más adelante Porque creo que es un macronutriente en el que en este caso tenemos que profundizar bastante más Pero en cuanto a la grasa y los hidratos de carbono ¿Qué cantidad y tipo de hidratos de carbono y grasa serían recomendables durante una lesión? Pues si no establecemos peso ni altura de un sujeto Vamos a hablar por cantidad por kilo Entonces yo grasas para volumen Tanto en volumen como en definición Los rangos en los que me suelo mover en grasa son entre 0,8 y 1,2 En deportistas de estética Deportistas de fuerza se pueden subir hasta 1,5 dependiendo del entreno Es muy importante el perfil de grasas Lo que sucede Siempre es importante la permeabilidad de la membrana plasmática Y esto se crea con un equilibrio entre diferentes tipos de grasas Cuando hablamos de lesiones y hablamos de procesos inflamatorios Cuando acudimos a artículos a las webs Hay muchos artículos que se centran en la reducción del proceso inflamatorio Es decir, en dar mucho aporte con omega 3 Incluso con cúrcuma y 50.000 productos Que a priori palían un poco el incremento de la respuesta inflamatoria Esto es un error muy grande De hecho, yo si llevo un atleta que consuma diario omega 3 Bien sea en forma de suplementos, de pescado azul, de lo que sea Y tiene una lesión Lo primero que hago es recortarle un poco el aporte de omega 3 Porque aunque sí que es importante la permeabilidad a nivel plasmático También es importante no cortar la respuesta inflamatoria Porque es fundamental para la recuperación y la regeneración Tanto de tejido muscular como de tejido óseo Y lo que es el perfil de grasas Intentaría tirar por aceite de oliva Mantener las grasas saturadas entre un 8 y un 10% Pero lo que es el omega 3, reducirlo Al menos a dos comidas con pescado azul por la semana Es decir, dar un aporte pero muy mínimo Y referente a hidratos de carbono Tirar por los complejos Sobre todo si es una lesión larga por los complejos Y no subir nunca del 60% de hidratos No sé si quizás estoy yendo mucho allá Pero me gusta que ese tipo de cosas queden claras No, no, está bastante bien las recomendaciones Entonces sería bajar el omega 3 Porque es importante seguir manteniendo La respuesta inflamatoria del cuerpo Porque al final hemos dicho Lo de los objetivos de Mantener masa muscular Y perder Y no mantener No ganar demasiada grasa Pero al final Por encima de todos estos objetivos Durante una lesión está el de recuperarse de la lesión Que al final va a ser lo básico Es que es justo eso Porque la gente se centra en no perder masa Y no perder adaptaciones Pero también hay que centrarse en salir de la lesión Lo antes posible Entonces lo que es cortar la respuesta inflamatoria Que es lo que te digo Por ejemplo en la medicina Te suelen dar antiinflamatorios Fármacos para el dolor Siempre que puedas aguantar el dolor Y escaparte del dolor es adaptativo Siempre que puedas tolerar este tipo de cosas Es mejor dar la mínima farmacología posible Porque van a cortar la respuesta inflamatoria Y van a prolongar tu lesión Con la pérdida de adaptaciones Sobre todo Vale Y precisamente sobre esto Es la siguiente pregunta Porque normalmente nos recomiendan Tomar antiinflamatorios Pero claro ¿Qué función cumplen aquí los antiinflamatorios? ¿Cuándo son necesarios? ¿Cuándo no? ¿Cuál es la importancia que tendría esto? Es que realmente yo lo que vería más apropiado Sería un fármaco desde un punto de vista analgésico Siempre que tuvieras dolor Y te permitiera un poco más la movilidad Es decir, yo si tengo un esguince de tobillo Si me permite cierta movilidad por el efecto analgésico Podría andar más Y podría tener una puesta en acción Anterior Pero lo que es por ejemplo Tener una inmovilización del tobillo Y tener que estar con el pie en alto en el sofá Y dar antiinflamatorios Lo veo totalmente innecesario Y aquí hay gente que me dirá Tú no eres médico Tú no puedes Ya, pero yo como deportista Lo que quiero es recuperarme lo antes posible Y considero que lo que me puede aportar positivo El antiinflamatorio Está perjudicando mucho Lo que es mi recuperación Que es lo que realmente me interesa Salir de este bache lo antes posible Esto es fundamental Para perder la mínima masa muscular O fuerza O por consumo de oxígeno O lo que sea El deporte que practiques Es decir, tú ves como que el antiinflamatorio El objetivo por el que te lo recetan No es por acelerar la recuperación Sino más bien para que mientras te estés recuperando Seas capaz de soportar el dolor Conforto Sin embargo, el antiinflamatorio Está reduciendo el proceso inflamatorio Que sí va a beneficiar esta recuperación Porque al final es el proceso natural Que realiza tu cuerpo para eso Muy bien explicado Totalmente Y aparte de fármacos En cuanto a alimentos ¿Qué alimentos debemos incluir y excluir? Has hablado del omega 3 Pero quiero hablar de alimentos concretos Para, digamos, promover estos procesos inflamatorios Incluir Si hablamos de alimentos sólidos Incluiría sobre todo Aquí dejaría un poco Es que hablando en términos generales Dejaría un poco fuera los vegetarianos Veganos Y me centraría en productos como huevos Lácteos y productos cárnicos Sobre todo lácteos Por el aporte de vitamina D Por su papel en LIAGF1 Por el calcio El aporte de calcio es fundamental Alimentos con vitamina C Kiwis Fresas Por la formación de colágeno Muy importante el aporte de hierro Realmente Aquí los macronutrientes También, evidentemente Pero ya hemos hablado un poco más Pero los micronutrientes Juegan un papel fundamental En la homeostasis del calcio En Infinidad de factores Es que hablando de cada micronutriente Podría mencionar diversas cosas Pero el aporte de magnesio De zinc De vitamina C Como digo para el colágeno Depende de la lesión Pero es fundamental Hierro Sobre todo para las chicas Es imprescindible Y Una alimentación Lo típico del real fooding Una alimentación variada Pero con una presencia De huevos Carnes Y leche entera O lácteos enteros Lo veo fundamental Sobre todo si Volvemos a la ruptura de la pierna Tienes que estar en el sofá en casa Y no puedes tomar el sol Y La Digamos La absorción de vitamina D Es baja Alimentos lácteos enteros Incluso enriquecidos con vitamina D Fundamental Sin entrar en suplementos Vale Creo que está bastante claro Entonces Resumiendo un poco En cuanto a grasa Hidrato de carbono Grasa Para Que no se reduzcan Los procesos inflamatorios Reducido omega 3 Y carbohidratos complejos Que dicen No más del 60% Normalmente Y grasa Entre 0,8 Lo normal Entre 0,8 Y 1,2 Que suele ser Lo que se recomienda También cuando no estás lesionado En realidad Depende de la lesión Si por ejemplo Son quemaduras O lesiones Digamos Importantes Subiría un poco más Pero Una lesión Normal De un miembro Pues O sea De una pierna O así Esa es mi recomendación Escucha como suena Pos imposible Va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Escucha como suena No Pero no 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 No